Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece. Hoy el SBS del tomo 74. ¿Qué es un SBS? Es un preguntas y respuestas. Preguntas normalmente muy absurdas que hacen los fans de One Piece Aoda, el mangaka de One Piece. Y éste lo responde en cada tomo o volumen del manga. Comenzó por el tomo número 4, actualmente en Japón hay 83 y nosotros vamos ya por el 74. ¡Empecemos! El primer lector dice así, vale, empezaré por mi cuenta en lugar de Odachi, mantengamos el buen humor. Pues bien, preparados, listos, SOS, seudónimo Torpechica Caramelo Manzana. Yoda responde, ayuda, alguien, Torpechica Caramelo Manzana se está ahogando, SOS, SOS, el SBS, maldita sea. El segundo lector dice así, Odachi, te perdono, Oresu, seudónimo Kosetey. Yoda responde, oye, oye, haces que parezca que tengo la culpa. El tercer lector dice así, hola, me enamoré de Cavendish a primera vista. Así, Odachi, quería saber su cumpleaños de buenas a primeras y pensé, Cavend es igual que Cabage y esto significa verdura que en japonés sería Yasai. 31 de agosto, ya que 8 vendría a ser Ya, 3 vendría a ser Sa y 1 vendría a ser I. ¿Puede ser una buena idea? Vamos, ¿no es genial? Seudónimo Príncipe de los Dientes Blancos. Yoda responde, mhm, mhm, claro, como si le importase muchísimo. El cuarto lector dice así, en el capítulo 731 durante la escena donde se explicaba el objetivo de la operación S.O.P., Luffy, Zoro, Sanji, Chopper, Nami, Brook y Pandaman están entre la multitud de enanos, ¿no? ¿Qué podría significar? Eres el Oda Sensei en el que me fijo después de todo. Debe de haber alguna razón profunda detrás de todo. Si no me lo cuentas, yo, seudónimo, comienza el SBS. Yoda responde, ha empezado justo ahora el SBS. De cualquier manera, tío, me sorprende que hayas encontrado esos minúsculos detalles. Razón, eh, ¿hay alguna? Solo desafía a mis lectores para ver si se fijaban. Ya sabes lo que digo. Y se dieron cuenta. El quinto lector dice así, Odakun, ayer llevé calzones en mi cabeza con mi hermana pequeña y jugué el juego del hombre calzones. ¿Te gustaría intentarlo también, Odakun? Para jugar, todo lo que tienes que hacer es llevar los calzones en tu cabeza y decir, no te perdonaré si tú no llevas calzones en tu cabeza. Inténtalo, ¿vale? Es realmente divertido. De Maehara-san. Yoda responde, suena bastante divertido. ¡Wow! ¡Para! Eso es de Warros. ¡Warros! El sexto lector dice así, Las manos de Robin-san son preciosas, ¿no crees? Por favor, déjame frotarme a ellas. Seudónimo Yoshikage0130. Yoda responde, ¡qué pervertido! De verdad, dame un descanso. Estos días la Asociación de Padres y Profesores está detrás mía por este segmento. Por favor, no perdamos la clase aquí. El séptimo lector dice así, Oda-sensei, mientras dibujaba esta serie, ¿qué escena es la que más te ha hecho llorar? Por favor, cuéntanoslo. Seudónimo K100. Yoda responde, ¡wow! ¡Espléndido! Esto, estas son el tipo de preguntas serias que busco. Sí, por supuesto, por eso luego la mitad de los SBS son totalmente absurdos. Personalmente, la verdad es que hay muchas escenas que me han hecho llorar mientras las dibujaba. Hay incluso veces que dibujar se vuelve tan duro para mí por todos los sentimientos que tengo que dejar mi escritorio para tomar un respiro. Pero la escena que más me ha hecho llorar, o mejor, la escena que más difícil me ha sido dibujar, recuerdo aquella escena de la saga de Arabasta donde Vivi sigue gritando, ¡por favor, dejad de pelear! Volumen 23. Fue tan difícil de dibujar que tuve que dejar la pluma, aunque hay más ejemplos así cuanto más lo pienso. Supongo que tenía que ser esta. El octavo lector dice así, pregunta, ¿si le arrancan el pene amarco, ¿se regenerará? Seudónimo Midori Kishi. Yoda responde, sí, el pene se regenerará. ¡Hey! El noveno lector dice así, puede ser el cumpleaños de Fujitora el 10 de agosto, 8 vendría de Fuji y 10 vendría de Tora. Seudónimo Torohita Manu. Yoda responde, claro. El décimo lector dice así, hey, Odachi, Fujitora está basado en Satoichi, interpretado por Shintaro Katsu-san. No conozco a este tío, pero mi mamá y papá estaban diciendo eso. Seudónimo Mitalashi Dango. Yoda responde, sí, es cierto. Básicamente son doppelgangers, por lo que la gente de mi época seguramente se dará cuenta que está basado en Katsu-san. Pero supongo que no hay manera de que vosotros lo supieseis. Actualmente hay muchas películas nuevas que usan el mismo título, Satoichi. Pero originalmente este increíble actor, Shintaro Katsu, creó el concepto sacado de un personaje secundario de una historia diferente. E incluyendo todas las series de televisión y películas, este drama de época se ha hecho más de 100 veces y es increíblemente famoso. Sí. ¿No estás interesado? No, lo sé, lo sé. De todos modos, este Katsu-san realmente oía los guiones y de hecho durante la serie de televisión... El undécimo lector dice así. Señor Oda, por favor, cuéntame cuándo va a aparecer el almirante de la marina Momousagi, el que se rumorea que es capaz de hacer a todos explod... Digo, encantar a todos hasta la muerte con sus sexys bombas de dinamita. Estoy tan impaciente para que aparezca que no puedo dormir más por la noche. Seudónimo, el hermano pequeño de Sanji, Yonji. Dos, joder con las casualidades. Yonji responde, mmm, Momousagi, mmm, justo ahora los almirantes son Kizaru, Fujitora y Ryokugyu. Momousagi, como que comienza a sudar, ah, eso, eh, ella, ella, la vitalmirante, es cierto. La persona que fue candidata a almirante, ella, ¿cierto? Se inquieta de nuevo, os la enseñaré justo ahora. Esta es la vitalmirante Momousagi. Dicen que su diseño puede estar basado en una joven Michiyo Kogure. El duodécimo lector dice así. Y somos una pareja casada que ama a One Piece desde el fondo de nuestros corazones. Hemos hecho una estampilla de la cara de Trevor y hemos pensado este cuestionario juntos. Seudónimo, Yamamoto, Ryo y Kyoko. Yoda responde, sí, muchas gracias, qué pareja más unida. Intentaremos entre todos encontrar las respuestas correctas. Y sigue diciendo, da, ahora, lo habéis resuelto, la respuesta se dejará en la siguiente pa, para, qué demonios hace falta que haga eso, maldita pareja, es obvio. Sí, pido perdón por perder los modales. Bien, dejando eso a un lado, las ilustraciones son inquietantemente graciosas, por lo que simplemente dejaré esto aquí. ¿Os lo creáis o no? Bueno, la respuesta es la número uno. De cualquier forma, en el volumen 72 dije que los coliseos existían en la antigua Grecia, pero era un error. Es la antigua Roma, mis más sinceras disculpas. En realidad en la antigua Grecia también existían. El decimotercer lector dice así. Yoda responde, ojo, ya veo, se trata de un enfrentamiento duro, ¿verdad? Veamos, si habláramos de estos dos usando sus técnicas solo con sus propios cuerpos, el puñetazo de felicidad de Nami solo funcionaría dentro del rango visible, por lo que posiblemente no competiría contra el Haki de Luffy. Sin embargo, si nos permiten tener en cuenta el visual Denden Mushi, el Haki de Luffy no podría ser convertido en ondas de radio, pero Nami podría atacar en varios lugares alrededor del mundo a la vez, por lo que la victoria sería para Nami. Sin embargo, hay que señalar que el puñetazo de felicidad también hace gran daño a la cartera, ya que requiere el pago de 100.000 berries por persona, y de esta manera puede confirmarse que este ataque es más horrible que el Haki en general. Y el decimocuarto lector dice así. Me gustaría ver las horas de acostarse y levantarse los sombreros de paja. Seudónimo Fujiyama. Yoda responde, ya veo. Es una pregunta muy interesante. Esta gente no suele seguir un horario, pero en general sería así. Luffy dormirse cuando tiene sueño y levantarse cuando se levante. Duerme unas 5 horas. Zoro dormirse a las 4 de la mañana y levantarse a las 7 de la mañana más las siestas que se echa. Nami dormirse a las 11 de la noche y levantarse a las 7 de la mañana. Usopp dormirse a las 1 de la mañana y levantarse a las 8 de la mañana. Sangui dormirse a las 12 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana. Chopper dormirse a las 9 de la noche y levantarse a las 7 de la mañana más las siestas que se echa. Robin dormirse a las 11 de la noche y levantarse a las 6 de la mañana. Frankie dormirse a las 1 de la mañana y levantarse a las 9 de la mañana Y Brooke dormirse a las 12 de la noche y levantarse a las 5 de la mañana Y así incluso en los momentos en donde tengan que navegar los mares por la noche Habrá dos personas despiertas en todo momento para echar un ojo a proa y popa del barco Por eso cada miembro se alterna cada 2 horas para permanecer en la cofa de vigía No es raro que esta gente no duerma demasiado Que bien pensado lo tiene todo Oda Y para acabar Oda dice así Me arrepiento mucho de esto pero parece que he perdido una de las cartas de uno de mis lectores que me hizo esta petición Básicamente era una carta pidiéndome que dibujara todas las banderas piratas de la peor generación Pero la perdí mientras las estaba dibujando Lo siento mucho sin embargo cumpliré la petición Gracias por la carta No voy a dibujar las que ya han aparecido La verdad es que molan muchísimo estas Jolly Royals Y ya por último Oda dice Ahora es hora de recoger las cosas Termina el SBS Os veo en el próximo tomo Pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas Como siempre agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general Como mi twitter en el que os informo casi al instante cualquier una vez importante de One Piece Y de cuando salen los spoilers de los capítulos del manga tanto en inglés como en español Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece Hasta la próxima